...su primera mención honrosa. Así es, primera, bueno, la verdad es espectacular, cada vez sube más la vara del cosplay nacional, es increíble todos los trabajos, cómo le ponen ganas, cómo los van perfeccionando, y cada una de las ediciones siempre algo nuevo tienen, y algo que nos sorprenda, es increíble. Pero bueno, vamos con las menciones, tenemos muchas menciones, y tenemos tres puestos. Así es, así que bueno, vamos a arrancar con todo. Entonces, la primera mención es... ¿Dónde está? La primera mención es para la Llorona, Cristian. La siguiente mención es para Gabriela. ¿Dónde está Gabriela? Ah, Gabriel, perdón. Gabriel. Porque si estamos con las menciones, lo que va a ser los tres puestos... también tenemos una mención para Magalí para Emiliano también hay una mención honrosa ¿dónde está Emiliano? se nos ha escapado Emiliano tenemos el tílde Boku no Giro también con una mención honrosa ahí viene, ahí viene Alonso también tiene una mención honrosa Tor y la última mención honrosa es para Micaela bueno, 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 bueno ahora el momento de los puestos ay, no se imaginan lo... para todo lo de las menciones los invito a pararse de acá para que les hagan la foto general a todos ustedes uno al ladito del otro adelante nuestro júntense júntense todos vénganse un poquito más para acá si entran en la cámara un poquito más un poquito más apriétense un poquito la foto es para ellos ahí está ahí, pónganse en el costado ustedes ahí está ahí está foto son las menciones fuerte ese aplauso ahí está bien muy bien bueno, los invito a quedarse acá contra el escenario ahí está muy bien volvemos al centro nosotros un lado ahí está bueno, ahora tenemos tres premios ¿no es así? así es tenemos los tres primeros puestos obviamente fue muy parejo ¿no? si uno ve no solo con el tema de las menciones sino también entre los participantes porque por ahí no tenían producción en lo que tiene que ver con la confección de trajes pero también por ahí nos sorprendían con algo que matizaba la presentación de lo que sería el exhibir el cosplay entonces eso también jugaba pero bueno el tercer puesto se lleva 500 pesos el segundo puesto se lleva 1000 pesos y el primer puesto se lleva 2000 pesos fue un aplauso bueno vamos a empezar con el tercer puesto a ver vamos a ver el tercer puesto fue muy parejo milimétrico casi ¿no? el tercer puesto para el tercer puesto es para Magin Bumbo Magin Bumbo y viene corriendo Magin Bumbo ahí Katia lo recibe está pasando y le va a hacer la entrega de su sobre con el efectivo ahí está y Magin Bumbo nos va a entregar el chocolate ¿no? ahí está ahí está muy bien fuertes aplausos tercer puesto muy bien ahora tenemos el agrado de anunciar el segundo puesto de este desfile de cosplay aquí en Anicomics hoy 15 de diciembre del año 2019 en donde estamos cerrando el año el segundo puesto es para el segundo puesto es para Víctor con el grosor verde y de esta manera recibimos al segundo puesto con un fuerte aplauso Víctor que viene de la ciudad de La Plata innovando con tecnología en su crossover fuertes aplausos vení Víctor vení así te sacan la foto ahí la gente junto con Magin Bumbo muy bien y ahora llega el premio mayor voy a poner al lado de los dos jurados y le voy a hacer y le voy a hacer la entrega a mi secretaria hoy co-conductora Katia del sobre en donde contiene los dos mil pesos cuando te diga ya apago la luz y salí corriendo ahí está bueno el primer premio de este desfile único en su tipo cerrando el año aquí en Aricomics edición navidad es para Bumbo 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 se aplastó gracias ahí está se la entrega Katia de tu sobre ahí está vos entregamos los dados ¿qué son dados? ahí está y vos te quedás con el primer premio mostrando a la cámara y de esta manera por favor los tres primeros puestos si se me acercan acá acá adelante así los tres primeros se sacan la foto final ¿cuál es su premio de muy bien muchas gracias desde ya agradecemos a Juanpa uno de los promotores de este desfile sponsor oficial Juanpa mal ejemplo FM Oriente y por sobre todo a Kikomi fuerte ese aplauso a Fernando a Fernando Marrero también dije bien ahora Fernando Javier cualquiera te dije no disculpame Fernando Javier desde Chile fuerte ese aplauso para estar con nosotros engalarándonos en el día de hoy ¿cuál es?